Música Encerrados en un agujero, asesinados en silencio Que nos dejan vivir, pero tampoco nos dejan morir Alargando la agonía, sigo siendo un muerto en vida De la cara de nuestra boca, la rendición y la claudicación Música Rehenes del Estado sin arrepentimiento, orgullosos de defender a nuestra clase Las personas se venden por un plato de comida Vosotros en cuerda, denunciáis al yo Que no lo máximo que uno puede tener Y en dos tantos quiero, para un ideal Nosotros somos fieles a nuestras ideas Ven y tienen precio, ni se venden Salvo las cadenas, ya no tenemos nada que perder Es la hora de pensar cómo hacer de nuevo la revolución Salvo las cadenas, ya no tenemos nada que perder Es la hora de pensar cómo hacer de nuevo la revolución Encerrados en un agujero, asesinados en silencio No nos dejan vivir, pero tampoco nos dejan morir Alargando la agonía, sigo siendo un muerto en vida De la cara de nuestra boca, la rendición y la claudicación De la cara de los bellos, cómplice en silencio Como el veinticinco, con ese villano Organizar la rabia, por barrios y filares Porque no es colegio, como clase obrera Sin recuperar la dignidad, porque nunca la perdisteis Y que hagan el apoyo de nosotros en la calle Para no olvidar de su primero de los pobres Salvo las cadenas, ya no tenemos nada que perder Es la hora de pensar cómo hacer de nuevo la revolución Salvo las cadenas, ya no tenemos nada que perder Es la hora de pensar cómo hacer de nuevo la revolución Es la hora de pensar cómo hacer de nuevo la revolución Salvo las cadenas, ya no tenemos nada que perder